Comarín querido, adiós Comarín querido, que da vista a la marea, que da vista a la marea, a los llanos de la raza, y fuente la acoya vieja, pasando por los argallos, pasando por los argallos, ahí tengo yo un sendero, que va a ser remoiosa, y llena está el canelo. ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien, José! ¡Gracias! La despidida, madre, la despidida, la despidida, madre, la despidida, que la guerra llevan, pa' que los hombres pierdan la vida, pa' que pierdan la vida, y toda la vida,